Bueno, vamos a hacer la saga Super, porque es una saga bastante chula, y bueno, es nueva, no la he probado aún. Es la primera vez que la voy a jugar, así que a ver qué tal. Ves, por ejemplo, lo de los textos diálogos estos que ponen aquí, al inicio, no dicen nada, no hay ninguna voz. ¿Cómo se siente ser un Super Saiyajin? ¡Face Dios! ¡Ah! Es una sensación asombrosa. Increíble, este poder es sorprendente, señor Bills. ¿Verdad que sí? Debes estar muy emocionado. Y para serte honesto, yo también. Bueno, es hora de comenzar. Tiene un poco rara la cara. ¡Sí! ¡Nunca no hará! ¡La batalla de mi son! ¡Muéstrame el poder que tiene un Super Saiyajin más el Joss! ¡Increíble! ¡Es como si no fuera mi propia cuenta! ¡Eras desastre, mi propio! ¡Claro! ¡Es impresionante, señor Tim! ¡Esto es mucho mejor que lo que nunca antes había podido imaginar! Por favor, necesito poco para que te sorprendas. ¡Ahora eres capaz de liberar más poder que eso, ¿no, hombre? ¡Ese orgullo será tu emoción! Muy bien, solo déjeme hacer una prueba con el Kamehameha. ¡Suscríbete al Kamehameha! ¡Oiga, esto es impresionante! Veo con sorpresa que has comenzado a darte cuenta del gran poder que ahora posees. ¡Sí, pero solamente un poco! ¡Vamos, es hora de pelear! ¡Si yo gano, detendrá la destrucción de la Tierra! Me parece bien, pero no hay nadie en el universo. Eso... lo suficientemente fuerte para igualar al dios de la destrucción. ¡Qué increíble! ¡Esta vez Goku obtuvo uno de extraordinario! ¡Ah, sí, pues sí, dejo! Tal vez, no le ha dado un solo golpe desde que convirtieron a pelear. ¡Machos! ¿Y ahora qué hago? ¡Aquí estoy! ¡Ah! Señor Bills, me impresiona su gran fuerza. Vamos a ver si nos podemos caer en el mar. ¡Estúpido! ¡Acavaré contigo! Desde la pelea que tuvimos en el planeta del Cayo del Norte, debo reconocer que has cambiado bastante Así es, si hubiera permanecido así cuando lo vi en el planeta de Cayo Sama, estos ataques no los hubiera soportado Lo más seguro es que yo ya estaría muerto Aunque ya estoy empezando a tomar confianza ¡Vamos! ¡Continuemos con esto! ¡Señor Bills! Más el siguiente golpe Al fin empiezo a ver sus movimientos y eso me alegra, señor Bills ¡Más! ¿Estás hablando en serio? ¡Entonces! ¡Prepárate a morir! ¡Hagamos un chequeo y en verdad! ¡No puedo recordarte! ¡Me agrada mucho tu entusiasmo! ¡Dime qué te parece esto! ¡Super Saiyaní! ¡Hace Dios! ¡No! 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 ¡Eso fue sensacional! Por lo que veo, finalmente te estás acostumbrando al poder del Super Saiyan face Dios y eso lo va a hacer mucho más emocionante para mí Para mí también ¡No sabe cuánto esperé por esto! ¡Primero un golpecito en la cabeza! Creo que en verdad me pasé un poco, aunque sí decidió su merecido. Aunque tú eres de esos... ...subjetos que les gusta vengarse. Aunque admito que yo también detesto verte. Eres un imbécil. De la verdadera pelea entre dioses, comience a partir de ahora. ¡Te gustan sus palabras! ¡Eso solamente fue el comienzo! ¡Aún no ha visto nada! ¡Estoy esperando! ¡No va a ser! ¡Bien! ¡Llegó la hora! ¡Bien! 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 Tengo sueño... ¡Tengo sueño! ¡Tengo sueño! ¡Tengo sueño! Tengo sueño... ¡Ya no soporto sueño! ¡Ya no soporto sueño! ¿Cómo gustes? De todas maneras, nunca tengo buenos motivos para destruir planetas. Sospecho que voy a tener que llegar a esto para que reacciones ¡No! ¡No te atrevas! ¿Qué no te importa la vida de los humanos? Esta es una batalla entre dioses ¿Piensas que la vida de los humanos es más importante que esto? Avento decirte que esta vez no serás capaz de detenerla Eso fue muy sencillo, solo debo destruirlas Te demostraré el poder del Super Saiyajin Dios, así que prepárate ¿Estás listo? Te disculpo Estaba equivocado Al parecer no eres el sujeto Estaba buscando La pelea ha terminado ¿Qué fuerte es, señor Pils? ¿Qué rayos pasó? No lo sé Ese alguien Era un sujeto fuerte Era muy fuerte Tan fuerte Demasiado fuerte Extremadamente fuerte No sé La razón De por qué Me Siento lleno de energía Sigamos con la pelea, señor Mils Creo que el poder del Super Saiyajin Pase Dios Está por mostrarme una fuerza que nunca antes había conocido Me gusta como piensas Y por eso quiero premiar A la fuerza que te impulsó a ponerte de pie demostrándote Mi poder ¡Suscríbete! 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 minutos de vídeos de combate pero está muy bien y si está muy chulo pues háganlo el destructivo se propagó por el universo entero entre más cerca estemos de la zona de impacto el universo podría estar en peligro ojalá no se les ocurra otra vez colisionar sus poderes no acabaré contigo no Oh, man, este es super alto. Pincada, este es... ¡Luchando! 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 ¿Antepasado? ¡Es inútil! ¡Ese orgullo será tu perdida! ¡Es igual a mi demolición! ¡Se las has arreglado para llegar hasta aquí! ¡Te felicito, Super Saiyan Infas de Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Y todo gracias a usted, señor Mills! Con el siguiente ataque, prometo esforzarme al máximo para que sepa lo agradecido que me encuentro... ...por darme la oportunidad de llegar hasta aquí! ¡Es la tercera colisión! ¡El universo será... será destruido! ¡No! ¡Terrián! ¡Vamos a ver si puedes seguirle el paso! ¡Estruido! ¡Estudido! Lo conseguí! Los golpes que lanzó tenían la misma fuerza y la misma inclinación que su oponente Eso lo ayudó a bloquear por completo el ataque de Bills La verdad es que pensaba conseguir mi objetivo hasta el segundo intento Pero conociéndolo bien, señor Bills, sabía que no me facilitaría las cosas No me digas que planea superar ese interés No, no, voy a perder ¡Sí! ¡Párense! ¡Gracias! Mis ataques no le han causado ningún daño a ese interés ¡No, no, no! ¡Me encanta! ¡Para que salga! ¡Sí! No entiendo, no, imagínate que justo se acaba de bullear el juego, a lo mejor no se se ha bulleado el juego, voy a esperar un tiempo para que pasa, vale lo que he hecho ha sido darle a rendirme y he vuelto a empezar, solo que ahora pues, no se, es que cuando no grabo no me quitan nada, pero cuando me pongo a grabar me revientan, pero bueno, ya estoy donde hace, donde han desaparecido. Los golpes que lanzan tenían la misma fuerza y la misma inclinación que su oponente, eso lo ayudó a bloquear por completo el ataque de Pierce. La verdad, es que pensaba conseguir mi objetivo hasta el segundo intento, pero conociéndolo bien, señor Pierce, sabía que no me facilitaría las cosas. No, 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 no. Este individuo acaba de probar una técnica a la mitad de nuestra pelea. Y aquí eres el poder de un dios. No me digas que planea superar ese nivel. Creo que debo alejarme y corre, alejate. Me ha quitado el control. Voy a ponerme el cable bien porque... Como que me molesta un poco como se ha pasado el cable. El mando. Vale, creo que así es mejor. Ahora debería aprovechar que descargamos. Ay, tengo que cober con él. ¡Prepárate a morir! Hoy advertir algo no subestimes el poder de una deidad ¿El poder del Super Saiyajin no aceptó? ¿Está deshidratado? ¿Es posible recuperar mi propio límite? Tal y como pudiste verlo, acabo de suplir mi energía por completo ¿Eso se puede? Es posible, pero solamente utilizo el 100% de mi poder Increíble, eso no lo esperaba, aunque sigue ocultando parte de su poder Oye, ¿tienes un plan? No pensé en nada ¿Y usted, señor? ¿Estás loco de mi madre? ¿Usted también, señor Kins? No entiendo lo que he pasado ¿Cómo es que siguen golpeándose entre sí? Pero las ondas destructoras no han vuelto a aparecer Eso es, porque se trata de una cierta pelea ¡Prepárate a morir! ¡Prepárate a morir! ¡Prepárate a morir! ¡Prepárate a morir! ¿Se le ha perdido el tiempo? ¿Dijo algo entre dientes? Oye, ha sido un digno oponente Al fin has sobrepasado tus propios víctores Vale, dale Tus poderes como Super Saiyajin Dios se han esfumado, aún así ¿Qué te sucede? ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¿No se te acabó el tiempo? ¡Amén! ¡Amén! Tu energía como Super Saiyajin Fase Dios ya desapareció Pero, ¿a qué hora pasó esto? Ni siquiera sentí cuando mi ki comenzó a debilitarse En realidad, tu transformación como Super Saiyajin Fase Dios no se desvaneció por culpa del límite de su poder Al parecer, tu poder se fusionó por completo contigo Y el restando rojo perteneciente a un dios secretario en tu interior Como una llama resplandeciente Pues, no me había dado cuenta Pero no le veo nada de malo mientras pueda seguir siendo yo El restando rojo perteneciente es un dios secretario en tu interior Que nos esconde el poder de un dios cobre de tus venas ¡Eres un imbécil! ¡Riguelín! ¿Acaso ya lo olvidaste? Tengo el sorprendente poder de sumir cualquier energía. ¡Todavía no! ¿Dónde está el dolor de estos ejércitos míos? ¿La acusamos? Vale, se ve mucho. ¡Excelente! ¡Me acabaré contigo! No sé si me tengo la Genkidama ahora para lanzarle. Primero despojas a cinco Saiyajin de su poder. Y con lo poco que tenías lograste crear un Super Saiyajin Fase Dios. Lo integraste a tu ser. Y lo perfeccionaste solo para obligarme a utilizar todo este poder. No quiero que nadie lo sepa. Esto es solo un secreto. Pero hubo un instante en que me arrepentí por haberme obsesionado con mi premonición. Guárdese sus comentarios. No me agrada escuchar algo así. Esto es frustrante. Yo quería ganar. Imagino que no va a estar disponible para una segunda pelea. Ahora va a destruir la Tierra, ¿cierto? Que no le quite vida. Aunque no lo creas. Yo gané esta pelea. ¡No! ¡Esto sigue! ¡Acabo de poder mentirte en la forma épica! ¡Ahora cae como lo estabas haciendo! ¡No! Si no he... Utilizado hasta mi última gota... ...de poder para derrotarlo, señor Bills. ¡No puedes dejarme caer solo así! ¡Hasta la última gota de tu poder! ¡Bien! Si así es, trata de golpearme. ¡Esta vez terminaremos con esto! ¡No! ¡Dame, dame, dame! ¡Que vengas! ¡Estoy recuperando! ¡Súper! ¡Bien! ¡Gracias! La pelea ha terminado. Oiga, señor Bills. ¿Qué ocurre? Solo porque es un dios. No tiene el derecho de decidir el límite de una persona. Es un super largo. Creo que por ahí voy a dejar esto. ¿Eres por cada vez? Bueno, pero voy a dejar. Y esta es la primera parte de yo que sé cuántas partes va a tener esto. Porque son super largos los combates. 30 minutos, dos combates solo. Cuando en 30 minutos me he pasado la sala entera. ¡Maldita sea! ¡Vamos a tener otro enemigo más! Pero bueno. ¡Vaya! Ahora sí quieren hacer las cosas. Este ha sido el vídeo de hoy. Si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos. Así que nos vemos en otro vídeo. Adiós.